Con el corazón he hecho pedazos Te lo digo si piensas marcharte Vete pronto yo no te detengo No regreses nunca, cada quien su rumbo Solo borra muy bien los recuerdos Y estar de mi presencia muy lejos Porque cuando estés en otra cama Recordarás mi nombre Y sin pensar otro hombre Se lo dirás con ansia También ya de madrugada Te va a dar frío de más Entonces vende a tu mente Que aunque no esté presente Jamás de tu vida Me podrás borrar Y piénsalo muy bien mija Que ya no hay vuelta de hoja Y échale comezun Tal vez pienses que soy arrogante Pero ponte un momento a pensar Sobrará gente de mil caricias Pero no más un rato Verás que dura el trato Hacia tu dignidad Ya cuando busquen regazo Seguro vendrás a mí Quizá va a ser un poco tarde Para que yo pueda perdonarte Verás media vuelta Sin más que decir Sin más que decir Sin más que decir Sin más que decir